Pequeñita y traviesa, vida mía, tus ojos como platos y con vida Naciste para iluminar todos los días Tu sonrisa penetrante que hipnotiza De tus ojos la luna tiene envidia Tus labios al hablar con ganas de besarte Y hoy le hago caso al corazón Que me enseño a pedir perdón Que me explico que cada día Si estás conmigo es el mejor de cualquier día Y es que Todo empezó el 5 de abril Llegaste al mundo a sonreír A transformar lo que iba mal En una forma de avanzar Todo empezó el 5 de abril Y desde que te conocí Si llores porque estoy feliz Amor Toma por los animales te hace linda Que defiendas tus ideas No te rindas Son las cosas por las que te admiro cada día Que te enfades Que te alegres De ser tu misma que seas una luchadora en esta vida Que a pesar de tus problemas Sienta tus caricias Oh 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 Déjame ser un tonto hoy Si me equivoco es por amor Los celos locos ya serán El día en que podamos tocarnos sin más Y es que Todo empezó el 5 de abril Llegaste al mundo a sonreír A transformar lo que iba mal En una forma de avanzar Todo empezó el 5 de abril Y desde que te conocí Si llores porque estoy feliz Amor La reina del 5 de abril La fuente para ser feliz Donde soñarte es lo ideal Tan solo te quiero abrazar Y aunque no esté el 5 de abril Para decirte que te amo Esta canción es mi regalo La reina del 5 de abril La reina del 5 de abril Al menos para mí La reina del 5 de abril La reina del 5 de abril Al menos para mí La reina del 5 de abril La reina del 5 de abril Al menos para mí Al menos para mí